¡Basta! ¡Basta las fiestas! En nombre de la municipalidad sabemos quién es, ¡Basta! ¡No nos callamos más! ¡Esta año mínimo es de 21.000 pesos! ¡Acá hay compañeros que ganan menos de 18! ¡Con muchas horas de trabajo! ¡Y una responsabilidad! ¡Alguien ha hecho un juramento con la salud! ¡Y ganaba ese juramento! ¡Todos juntos decimos! ¡Basta! ¡Venimos! ¡Basta! ¡Venimos! ¡Basta! ¡El más importante de todo son ustedes! ¡Fesino de San Miguel! ¡Que estapen los oídos del señor Intendente! ¡O la compañera Jodiana Correa! ¡Estuvo incubada! ¡Espersona por COVID! ¡Y se dieron el gusto del descontado del 40% de su salario! ¡Cuál es la enfermedad! ¡Hicimos el juramento del descontado del 40% de su salario! ¡Hicimos el juramento del descontado del 40% de su salario! ¡Hicimos el juramento del descontado del 40% de su salario! ¡Hicimos el juramento del descontado del 40% de su salario! ¡Hicimos el juramento del descontado del 40% de su salario! ¡Hicimos el juramento del descontado del 40% de su salario! ¡¿Cómo está Belice?! ¡¿Cómo está Belice?! Que nos escuchen las autoridades desde la comunidad de sus despachos. Desde el silencio, la falta de respuesta a la organización. Dicen que estamos todos de la cabeza. Que no te digo que hay menos de interés. Estamos organizados todos bien juntos. Vamos a reclamar por lo que es justo. ¡Votos para uno! Respondemos todos ¡Arriba! Dicen que estamos todos de la cabeza. Pero te digo que hay menos de interés. Estamos organizados todos bien juntos. ¡Vamos a reclamar por lo que es justo! 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 Gracias por ver el video.